¿Vita? En 1972, un tribunal militar condenó a prisión a unos comandos por un crimen que no cometieron. Esos hombres escaparon y van a protagonizar un sinfín de aventuras. Así que hoy, en Histórico, una vuelta por los mejores tiempos... ¡Prigada A! ¡Los Magníficos! Este recordado grupo estaba integrado por el coronel John Aníbal Smith, el Capitán H.M. El Loco Murdoch, el Teniente Templeton Peck Fass, y el Sargento Bea Baracus, o Mario, como lo conocimos nosotros. Esa manera de traducir como lo... con un pésimo gusto es muy típico de los ochentas. Los acompañaban un par de chicas, Amy Allen en la primera temporada y parte de la segunda, y luego Tania Baker, ambas periodistas que tenían el rol de ser la cara bonita de la serie. Ambas fueron despedidas después de algunos roces con George Pepper. Y Brigada A era un programa de hombres, interpretado por hombres con una lógica machista muy típica de los ochentas. Durante cinco temporadas y 98 episodios, nuestros protagonistas se enfrentarían a todo tipo de delincuentes, siempre contratados por alguna buena persona que no podía recurrir a las autoridades. Siempre estaban entongados con los delincuentes. Los guiones de la serie eran previsibles. El espectador no quería que su programa favorito variara demasiado. Entonces, los capítulos eran más o menos siempre lo mismo. Contactaban a Aníbal, que siempre estaba disfrazado, le explicaban el problema y comenzaba la acción. Juntaban información, hacían averiguaciones, investigaban, iban donde los malos y les daban su merecido. Después venía el contraataque, pinta. Sí, generalmente les tendían una trampa y los encerraban, oportunamente para ellos, en algún laboratorio o taller mecánico. Y con una habilidad, envidia del mismísimo MacGyver, creaban ocurrentes armas y vehículos que les permitían escapar. Y acá se armaba la catombe, la debacle total. Sí, una seguidilla de peleas, tiros, explosiones y persecuciones, que terminaban con escenas de vehículos volando por los aires y dando varios tumbos. Milagrosamente siempre salían, ilesos, limpitos, sin despeinarse. Al final capturaban a los villanos, recibían las gracias de los que los contrataban y había un momento gracioso entre el loco y Mario, generalmente. Me encanta cuando un plan se concreta. Esa era la frase típica de Aníbal, que era el cerebro del equipo, el encargado de diseñar la estrategia para llevar a cabo las misiones. Otra cosa que lo caracterizaba eran sus guantes negros y su clásico habano. Chepita, ¿sabías que Aníbal era un apodo? Sí, está inspirado en el famoso general cartaginés. No, vieja, pensaba que era el nombre. Yo solo sabía que el personaje está inspirado en un comando norteamericano que encabezó misiones al sudoeste asiático para liberar a compañeros que, según él, todavía estaban detenidos desde la guerra. Claro, un tal Bob Ritz, que además inspiró al Rambo de la segunda y tercera temporada de la saga de Estalón. Murdoch era un experto piloto de aviones de guerra y helicópteros. Usaba una gorra de béisbol y campera de cuero marrón con un tigre en la espalda. Siempre estaba internado en algún psiquiátrico, pero a la hora de las misiones sus compañeros lo ayudaban a escapar. Sí, a pesar de ser el loco del grupo, a veces demostraba ser más cuerdo que el resto. Fuzz era el sex symbol, el encargado de conseguir lo que se necesitaba a través del engaño. Ah, un winner, un winner. Encima de facha tenía un corvette. No olvidate. En el primer capítulo lo personificó otro actor, pero fue inmediatamente sustituido por Dick Benedict, puesto que los productores pensaban que el otro era demasiado joven para encarnar a un veterano de la guerra de Vietnam. Había interpretado al teniente Starbuck en Bar Star Galactica. De hecho, hay una simpática alusión en la intro de Brigadá. Pero el que se robaba el show era Baracus, el más fuerte y el de peor carácter. Sabía bocha de mecánica y conducía la emblemática camioneta GMC Bandura de General Motors, en la que se trasladaba el grupo. Está tremenda. Yo tenía la camionetita. Ahora, los chapistas se morían de hambre. Nunca un rajunio. ¡Vieja! A pesar de su fuerza y rudeza, Mario le tenía miedo a volar. Y siempre lo dormían para subirlo a los aviones. No pasabas la antidoping. Mr. T alcanzó una fama impresionante y se convirtió en el ídolo de los chicos. Sus colgantes de oro, aros y anillos, así como su característica cresta, lo popularizaron de tal manera que fue invitado a cuanta serie había. Tuvo un dibujo animado, fue imitado en todo el mundo y sacaron mucho merchandising con su imagen. También cantó y grabó una publicidad de Terrabushi con Cacho Fontana. ¡Tremendo! Palatrovil lo resuelve. Acá en Argentina lo imitaba el recordado Mario Zapag en Las Mil y Una. ¡Poquititú! Las Mil y Una de Zapag. Esa fama de Mr. T hizo que Pepper estuviese bastante celoso. No podía entender cómo un tipo con tantas limitaciones actorales tuviese más fama que él. Y peor cuando supo que también cobraba más. Sí, los dos tenían un carácter muy complicado, así que olvídate, ni se hablaban. La enorme popularidad de Brigada A hizo que innumerables personalidades quisieran estar en la serie. Actores, cantantes y hasta deportistas reconocidos. Pita, al que no le ponga suscribirse, un clic a la campanita y un me gusta, le mando a los Magníficos. Son solamente tres clics, no es mucho. Es poquititum. Ya el programa estaba medio devaluado. Esa previsibilidad que condujo a Brigada A al éxito fue la que precipitó su caída. La fórmula simplemente se agotó. Para la quinta temporada intentaron repuntar sumando un par de innecesarios personajes. Un general que les perdona los cargos contra ellos a cambio de que trabajen para él. Robert Baum, actorazo. Pero bueno, el personaje no encajó. ¿Te tiro un datazo? Robert Baum fue el último de los Siete Magníficos, aquel clasicaso de Western del año 1960, en Morir. ¿Escuchaste bien? De los Siete Magníficos. El otro era Frankie Santana, un nuevo magnífico que vino solo a aportar su aspecto latino y no mucho más. Como era de esperarse en 1987, Brigada A llegaría a su fin. En 2010 hubo una película protagonizada por Liam Neeson, Bradley Cooper y Jessica Biel. Pintaba bien, pero terminó siendo una fantasmada total. Un desperdicio muy típico de los... Bueno, no, de esta época. Y acá en Argentina también tuvimos nuestros magníficos, ¿no? Son los simuladores. Que a pesar de estar inspirado netamente en Brigada A, tuvo su gran encanto y su originalidad. A ver, Santos era George Pepper, o sea, Aníbal. Era el que crañaba todo, andaba siempre con un habano en la boca, era medio recio, y siempre trataba mal al Murdoch de los simuladores, que era Fiore. Y llegamos al final del resumen de Brigada A. Esa memorable serie de soldados y armas donde no había ni sangre ni muertos a pesar de tantos tiros y choques. Su popularidad fue tal que aún hoy recordamos a sus personajes junto con alguna de sus célebres frases. Y recuerden, si alguien tiene un problema, necesita ayuda, y si puede localizarlos, tal vez pueda contratar a... ¡Los Magníficos! 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 ¡Los Magníficos!